En este ejercicio nos piden calcular el máximo valor entero de x y nos dicen que el ángulo A o C, o sea, este ángulo, es agudo. Ahora, un ángulo recto es igual a 90 grados, pero un ángulo agudo es menor a 90 grados. Y basándonos en esta propiedad, nosotros podemos decir que este ángulo tiene que ser menor a 90 grados. Entonces, simplemente reemplazamos 3x más 40, que es el ángulo agudo, tiene que ser menor a 90 grados. Y de aquí resolvemos. Nos quedamos con 3x menor a 90 menos 40. 40. Y aquí tendríamos 3x va a ser menor a 50. Ahora nos quedamos con x, que sería igual a 50 entre 3. 50 entre 3 es igual a 16.666. Entonces, borramos esto y simplemente colocamos 16,6. Ya. Ahora, una vez que tenemos este valor, que x es menor a 16.6, nos dicen que tenemos que calcular el máximo valor entero. Y entonces, como este es un decimal, el máximo valor entero que x puede tomar es 16, que es menor que 16,6. Entonces, nuestra respuesta será que x es igual a 16. Bien, si quieres saber más de este tema, te dejo la práctica completa en el primer comentario. Chau, chau. Suscríbete, comenta, dale like. Nos vemos.